No estamos solos Con caricias y ternuras nuestro deseo de amar Yo sé que tú sientes por dentro lo mismo que yo Cuando beso tus labios tiemblas de pasión Y cuando me ciño a tu cuerpo siento el palpitar De tu corazón y tu cuerpo se quiere entregar Hagámoslo y no perdamos tiempo Que juntos gocemos el momento Dejemos correr nuestros cuerpos con el sentimiento Que es justo lo que ambos queremos y está natural Hagámoslo y lo demás no importa Olvídate de reglas y de normas Unidos para encontrar nuevas formas Sin miedo con nuestras locuras podernos saciar Al fin estamos solos Y no perdamos tiempo Hagámoslo, es tiempo de amar, vivámoslo Unen tu cuerpo al mío, hagámoslo Al fin estamos solos y debemos Ahogar el deseo que nos consume Unen tu cuerpo al mío, hagámoslo Dejemos que nuestros cuerpos hablen de amor Olvidándonos del tiempo y de todo Unen tu cuerpo al mío, hagámoslo Ven y hagámoslo Eso es Eso es Hagámoslo, hagámoslo Cuando te beso Siento que quieres entregarme Todo tu cuerpo al mío, hagámoslo Todo tu cuerpo al mío, hagámoslo Unen tu cuerpo al mío, hagámoslo Dejemos correr nuestros cuerpos con el sentimiento Y entonces Unen tu cuerpo al mío, hagámoslo Hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo Ahora Ahora